Aquí se va para La Voz México, eh, así que echen aplausitos Míralo, el ridículo da Juan de las Gáñez, siempre te veo, linda enfermera Toda del rato siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Hay que te cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres lo que quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Esmermera no te haga sufrir, esmermera no me haga sober cura cannabas de las gras en el corazón, esmermera va a tener tu amor Esmermera no te haga sober, esmermera no te haga sober cura cannabas de las gras en el corazón, esmermera va a tener tu amor ¡Para qué! ¡Enfermera! ¡Muy para qué! ¿Qué? ¡Quieres sabor! No, no, no. 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 No, no, no.